Mi amigo Johnny ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Lo puedo ver! ¿Qué es eso? Hola, mi nombre es Manu Johnny, este es un puerto Un puerto es un punto de llegada y salida de barcos y embarcaciones Yo quiero ver los barcos, los barquitos, no puedo ¡Oh, mira Johnny! Acércate aquí, desde aquí podrás ver todo ¡Eh! Muy bien, Johnny, ahora puedes ver todo ¡Oh, sí! Puedo verlo todo ¡Ah! Veo la grúa ¡Oh! Y una gasolinera ¡Guau! Y veo como los camiones entran ¡Oh, oh! ¡Sí, mira! Trae carga Tendremos que descargarlo Para ello, vamos a quitar de aquí nuestro balde Y utilizar la grúa ¡Oh, sí! Veo como trabaja la grúa Muy bien, subimos Nuestra cuerda Y quedó descargado el camión ¿Y luego qué pasará con la carga? Ahora tendremos que poner la carga en el barco ¡Oh, oh! ¿Y dónde está? ¿Dónde hay un barco? Yo no veo ninguno ¡Oh! ¿Puede ser que esté perdido? ¡Puede que sí! Para ello necesitaremos un faro Vamos a construir uno con plastilina y esta linterna ¡Ah! Y con la plastilina vamos a hacer nuestro faro ¡Guau! ¡Y ahora estoy haciendo el faro! ¡Ah! Tenemos nuestra base Y ahora pondremos la lámpara del faro ¡Y listo! Está nuestro faro ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegó el barco! Ahora el barco irá a la zona de carga Ahora vamos a cargar el barco Ahora el barco podrá llevar la carga Mira, al parecer el barco necesita gasolina Hay gasolina normal Hay diésel Y hay super ¿Y a dónde el barco lleva la carga? Lo va a llevar a otra orilla en donde lo está esperando otro camión ¡Oh! ¿Y puedo ser yo quien lleve la carga? Por supuesto que sí, Johnny De hecho, mira, tengo una plataforma para que lleves la carga ¡Guau! ¡Vamos! ¡Oh, Johnny! ¡Mira! Aquí está la carga Ahora voy a ponerte la carga ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora yo voy a llevar la carga! ¡Ah! ¡Me siento feliz de ayudar! ¡Muy bien, Johnny! ¡Qué bien se te da, ¿no? Y a ti ¿Te gustó este video? Dale me gusta Suscríbete a nuestro canal ¡Nos vemos en otra oportunidad! ¡Chao!